¡Claramanía! ¡Claramanía! Alf es muy sensible Por eso cuando se emociona no lo oculta Compate con las locas travesuras de Alf Todos los días a las 20 Como siempre en Magic Kids Algo grande para los chicos P.T. Me gusta el P.T. P.T. ¡Qué rico es! ¡Qué rico! P.T. Me gusta el P.T. ¡Azúcar! P.T. Dale, comete un P.T. De Big Chicken ¡Pero qué rico es! ¡Es! Tengo ganas de... ¿Chocolate? ¿Me llamaban? Una mesa y Chococristis de Kellogg's Con 10 vitaminas y hierro Parte de un desayuno nutritivo ¡Chocoleche! ¿Qué es eso? Me voy patinando Y una patineta de elefante ¡Chococristis de Kellogg's es Choco Gigante! X-Men es un grupo de guerreros recopados Que vencen cualquier problema que ponga en peligro la tranquilidad de la tierra ¡Mirá a los X-Men! Todos los días a las 21 ¡Por supuesto! En Magic Kids ¡Algo grande para los chicos! Llega el Ninja Automorphin Aliado de los Power Rangers El Ninja Automorphin se transforma en modo de ataque Estabilizadores, defensas, espada Automorphin Ninja Automorphin Con doble poder de ataque Ninja Automorphin Fuerte, muy fuerte De Bandai Tenemos el poder del cristal radiante Y vamos a conquistar el planeta ¡Esperados! Ha 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 ¡Suscríbete!